Si el que llena que ergueta te ve Y el que llena que ergueta te Llega una gloria y el que la cangura sabe Y pa'ca pa'cana con su tente Para mi chante te quina cangura sabe Unenle a tu ari y su pa'unde Y rey en lina tondira sabe No sabe, no sabe Rara sabe Ponderu sabe, misa la sabe Rara sabe, no sabe Rara sabe Ponderu sabe, misa la sabe Rara sabe